La cocina italiana Para preparar la lasaña italiana necesitaremos primero un fritado. Para ese fritado usaremos carne. Este tipo de carne es la carne picada. También utilizaremos perejil, tomate, una media cebolla, morrón colorado, unos tres dientes de ajos, huevos y las famosas planchas. Estas son las planchas para hacer la lasaña. Entre sus capas llevan también diferentes tipos de fiambre. Llevamos jamón cocido, fetas de jamón cocido, queso parmesano también en fetas y queso provolone. También para arriba sería el queso para pizza, que sería nada más y nada menos que queso cremoso, el común. Le agregaremos también un poco de arvesta. La primera acción para empezar a preparar la lasaña vamos a hacer una salsa, porque la lasaña va mojada en salsa. Empezaremos cortando el perejil, luego pasamos con el morrón, el morrón lo tenemos que cortar en cubitos. Pasamos al tomate, al tomate tiene que ser algo natural también. Pasamos a la cebolla, esta es la cebolla del tipo valenciano. Con media cebolla alcanzo al querido ajo. Con tres dientes de ajo ya es suficiente. Tengo los dientes de ajo pelados y procedemos. Los tres huevos, estos son los secretos de mi lasaña. Debemos elegir un buen aceite, en este caso usaremos un aceite de oliva. Ya tenemos el aceite caliente y lo primero que tiramos es las verduras para que se repiten. Le pegamos una revolida. Ahí la camarógrafa lea. Y lo tapamos para que se produzca el efecto horno y los sabores queden concentrados en el líquido de la ropa. ¿Recuerdan la carne picada? Bueno, una vez que las verduras están a medio fritar, le tiramos la carne picada. Vamos a necesitar medio kilo y volvemos a tapar. Bueno amigos, ya tenemos la fritura en marcha. Lo que sería la salsa. No sé si la camarógrafa lo puede mostrar acá. El tomate está alargando todo su líquido. Todo su líquido. Lo que necesitamos es bastante líquido porque las tapas... Sí, la clave lo puede mostrar acá. Las tapas necesitan líquido para que cuando estén en el horno queden blandas y estén listas al delito. Un vino tinto. Vamos a agregar un poco de acétamo balsámico para darle más líquido, que es lo que necesitamos. Le agregamos un vasito de agua. Le agregamos unas gotas de limón. Y lo volvemos a tapar para evitar la evaporación del líquido. Vamos a pasar ahora a los condimentos de nuestra salsa. Tenemos acá jengibre, a lo cual le agregaremos... 4 rodajas de jengibre, un poquito de pimienta, lleva nuez moscada, orégano, un poquito de comino, tomillo, romero. Y lo que nunca puede faltar en la comida italiana, el laurel. Este tiene un seso del laurel porque es un sabor netamente italiano. Lo revolvemos y acá en el estudio ya podemos sentir los aromas. Ahí lo tapamos. Otro secreto que hay que tener en cuenta es poner la sal en el último momento, cuando ya está casi la salsa. Ahora pasamos a los huevos. ¿Recuerdan los huevos que hablamos que este iba a ser uno de los secretos de la lasaña alabertoto? Bueno, el secreto no es nada más y nada menos que fritarlos. Desarmamos y hacemos lo que sería un omelette. Dentro de los secretos de la lasaña alabertoto, recuerdan el huevo bueno. Cuando ya está casi hecho, le agregamos queso de rallar. Bueno amigos, ya tenemos la salsa preparada. Tenemos el huevo frito y ahora vamos a pasar a lo más importante. ¿Recuerdan las planchas? Las planchas para la lasaña bueno. A las cuales yo aconsejo darles un golpe de agua para asegurarse de que estén más blanditas. La primer capa va a ser de jamón. Puesto el jamón, le damos la segunda camada. Bueno, ya tenemos lista la salsa. Le retiramos las hojas de laurel que es del tipo emperador y le sacamos los redonditos de jengibre. Y procedemos a derramar el contenido de la salsa sobre la segunda camada. La capa de salsa tiene que quedar en el medio del rasano. Nos repartimos bien. Arriba de este le volvemos a colocar otra camada de tapas. Sobre esta irá el queso parmesano. Sobre la camada de queso le agregamos el huevo que fritamos. Le agregamos otra camada más de tapas. Y sobre esta, que sería la última camada, le agregamos el queso provolone. Es un queso saborizado a grasa de cerdo. Lo que le da el sabor neto y típico italiano. Para terminar, le ponemos el queso fundido, el que se usa para pizza. El queso evitará a que el horno, con usted en el horno, no queme a la pasta, ¿no es cierto? Todas las tapas, para que no las queme. Y recuerdan, ¿recuerdan las arvejas? Bueno, las arvejas van solamente y únicamente de adorno para... Las expandimos bien. Esto después el queso lo va a poner. Le agregamos por encima un chorrito de aceite de olivo. Bueno, y ahora vamos a pasar al horneador. Por favor, acompáñenme. Este es un horno eléctrico, no es microondas para los que quieran preguntar. Le agregue, le ponemos a 250 grados. Y le damos un golpe de 20 minutos. Bueno, mientras esperamos los 20 minutos de cocción en el horno, recibí muchas preguntas y en realidad trabajaba tanta gente para hacer este pequeño programa. Bueno, empezamos por la camarógrafa. Y aquí tenemos a Claudia en cámaras, ahora. Y ahora pasamos a nuestra sala de armado del video. Acá lo tenemos a Flavio. Hola. Él es el encargado de armar y compaginar los videos. Acá lo tenemos a Maximiliano. Maximiliano, ¿cómo estás? Bien. Él es el encargado de la música de los videos que ustedes escuchan. Bueno, y hoy en nuestro video tenemos lasaña. ¿Cuál será la música que vamos a poner? Música italiana. Muy bien. Y no estábamos olvidando del genio de esta idea. Este es el coordinador de imágenes y sonidos que es Marcos Bertotto. Él se encarga del sonido y de la clasificación de imágenes. Bueno, amigos, espero les haya gustado, hayan aprendido a hacer la lasaña. Les aconsejo un vinito de calidad, en este caso un vinito italiano que me ha conseguido mi hija. Y bona salute e apetite. Grazie. ¡Bien! ¡No cuéntame!